Ok, ese es seco chiquita, ese es para ti mi amor, con mucho cariño y con mucho corazón, para ti, ok, eres mi princesa, mi amor te amo Amor, te quiero a mi lado porque me he enamorado, eres tu, la persona que ha robado este humilde corazón, que solo quiere estar contigo, mi princesa perfecta, eres tu Chica, como tú no me encontré en un mil de años, tú eres, tú eres la razón por la cual yo sonrío, quiero ser atorado cada vez que tú sientas frío Te juro que por ti daría hasta mi vida, si tú quise nos demuestres escondidas amor, sabes que, sabes que yo contigo yo viviría un eterno y que la gente sepa que tú eres mi felicidad Porque cada vez que te veo, siento que eres la princesa que deseo, enamorarse con tu sonrisa y ahora mi corazón siempre se acelera tan deprisa Amor, te quiero a mi lado porque me he enamorado, eres tu, la persona que ha robado este humilde corazón, que solo quiere estar contigo, mi princesa perfecta, eres tu Eres la persona que más bonita porque solo con tu sonrisa es esa sonrisa amor Eres la persona que enamoró mi corazón y eres quien me apoya cuando estaba en división Eres esa chica que sepa enamorarme, solamente tú sabes como amarme Eres esa chica especial, solo contigo me siento tan original Para ti me haría el ladrón para robarte besos, pero que robarlo Te dejo los pies y lo regreso Que a ti tiene mi corazón que dice que tú eres la razón por la cual yo escribo esta bonita canción Aquí tiene mi corazón que dice que tú eres la razón por la cual yo escribo esta bonita canción Ajá, Gia, chiquita, tú eres esa persona por la cual yo escribo esta bonita canción Pero es por llegar a mi vida, mi amor Amor, te quiero a mi lado porque me he enamorado, eres tú, la persona que ha robado este humilde corazón Que solo quiere estar contigo, mi princesa perfecta, eres tú Porque hay amor que no se puede llegar a mi vida Porque tú eres esa persona tan bonita Porque te amo, te quiero, te adoro Es que eres mi princesa, mi adoración Tú sabes que te amo, te quiero Porque tú eres esa chispa que me robó mi corazón Me enamoraste Porque te amo y te quiero Mi amor Gracias por ver el video